¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el exquisito perfume que le sale de la piel, pues de las flores que yo hablo son las flores de mujer. ¡Qué lindo huelen las flores acabando de llover! Para yo parles es dejar en el centro de su ser. Y embriagarme todito como el sangrano en la piel. Y extasiarme con sus sabias que le brota con placer. Y el exquisito perfume que le sale de la piel, pues de las flores que yo hablo son las flores de mujer. Pues de las flores que yo hablo son las flores de mujer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.